venga el vídeo prometido hace un segundo que he cortado vídeo prometido de cómo cambiar las medias o sea tú por ejemplo estás haciendo un entreno el que sea lo voy a hacer con un 20k que se va a ver súper claro estás haciendo un 20k vale ese 20k lo está sacando a 6 el kilómetro imagínate que tú llevas 20 kilómetros da igual no nos complicamos la vida entre la subida a la bajada da igual entre todo tú te va marcando la media a 6 tú imagínate que lleva 600 ritmo minutos el kilómetro vale en el kilómetro 20 y tú dices quiero sacarlo un segundo más rápido por ejemplo para que os deis cuenta cómo trabajan las medias trabajan cabronamente quiero sacar un segundo más rápido es decir yo voy a 6 y todo voy a 601 como queráis verlo y quiero conseguir un segundo más rápido cambiar toda la media de los 20k atrás yo voy acabando y digo si voy a 6 quiero acabar a 5 59 a cuánto debo hacer el último kilómetro habrá gente que piense pues a 5 59 no lo tienes que hacer a 5 40 podríamos aquí entrar en cálculos matemáticos finos y ser 39 41 vale pero a 5 a 5 40 porque porque como tú has hecho 20 kilómetros vale tú tienes 20 medias de cada kilómetro 20 medias y tú con un solo un kilómetro con sólo un kilómetro que te queda tú tienes que cambiar 20 medias y como la media total la quieres bajar un segundo tienes que bajar 20 segundos un segundo por cada media que quieres cambiar me entendéis yo tengo 20 kilómetros hechos quiero bajar un segundo tengo que bajar 20 segundos en el último kilómetro imagínate que llevas 30 kilómetros hechos vale 30 hechos y voy a 6 el kilómetro y quiero bajar un segundo esa media de esa sesión voy a 6 quiero dejar los 30 cas a 559 tendrás que hacer el último kilómetro 30 segundos más rápido que la media que llevas está explicado a 5 30 por eso no se da cuenta entrenar o digamos apretar en la parte final que a veces es cuando tú tienes el último cartucho dice aquí reviento y me da igual porque ya acabo ya acabo y es cuando uno aprieta porque yo lo hago así también pero que tengáis en cuenta eso que mover una media cuando te quedan muy pocos kilómetros para acabar el entreno la carrera es durísimo es muy difícil muy difícil tocar la media cuando ya me acojono el otro día oí un gruñido ahí a las 9 y 10 y ahora son casi mira 9 y 10 es la hora en la que salen ellos sabes entonces voy para arriba y en resumen cuando sale a cuenta a tocar las medias por ejemplo es cuando te das la vuelta en un entreno de subida tú por ejemplo subes para arriba vale y la subida no se da cuenta apretarla porque revientas y luego la bajada también sufres mucho y tampoco tienes piernas vale entonces la subida tampoco puedes apretar en la ida en la subida no es el momento de apretar a mi parecer lo que sale más a cuenta es apretar cuando empieza la bajada siempre que no sea técnica vale cuando empieza la bajada yo por ejemplo tengo que hacer 30 cas en el 16 que estoy volviendo ahí empiezo a apretar contando que está abajo ahí empiezo a apretar y apretar por ejemplo hasta el 20 algo 23 24 por ahí vas apretando vale que todavía vas moviendo la media porque porque tienes 15 kilómetros de medias tienes 15 medias y es más barato bajando segundo es más barato cada cada kilómetro que tú haces rápido te cunde más bajando las medias haciendo el cálculo matemático te cunde más porque todavía llevas 15 o 20 kilómetros detrás no llevas 30 detrás cuando ya estás en el último kilómetro en el 29 vas a hacer 30 quiere bajar la media y no se a la cuenta para nada no apretes no vale la pena porque tú necesitas 30 segundos más rápido que a lo que vayas tú imagínate que vas a 6 el kilómetro en el kilómetro 30 vale y dices bueno va pues me pongo a 5 30 aunque te pongas a 5 30 que revientes porque se supone que vas a 6 porque ya no puedes ir más se supone que vas a 6 porque ya no puedes más no más rápido si tú te pones a 5 30 bajarás un segundo a la media solo ahí no vale la pena en cambio si tú sigues a 6 el kilómetro te quedará un segundo más alta la media simplemente entonces ahí no se da cuenta siempre que te queráis bajar la media rápido tenéis que bajarla a la mitad más o menos del entreno cuando se ha acabado lo más duro que has podido conservar un poco no ha reventado no te has quemado entero vale entonces le apretas un poco unos cuantos kilómetros y luego ya conforme vas llegando ya la parte final vas aflojando un poquito porque ella no se da cuenta aparte que el desgaste es mayor y cuesta mucho aguantar ritmo fuerte los gemelos pato reventado bueno pues eso no se da cuenta entonces ahí simplemente mantenerte que voy a ser y me mantengo así si ya está ya sabes que la media te sale a 6 pero no intentes ir a 5 35 40 reventar porque vas a mover la media una miseria una mierda vas a mover la media total muy poco no vale la pena no lo hagáis vale venga un saludo a todos la botella aquí tenemos a la del café acabada y la del isotónica casi acabada hasta la próxima de y y y y